En el 2023 volvió el Maratón 42K CAF Caracas, y con él regresaron no solamente las y los atletas que recorrieron la ciudad, sino también todas las personas que los alentaron en cada paso. Desde las 5 de la mañana a los 37 puntos de hidratación y 21 puntos de animación, distribuidos en los 42 kilómetros de la ruta, se le sumaron miles de sonrisas, gritos y pancartas que sirvieron para llenar a los corredores de mucha energía. Me siento muy feliz, muy contenta y muy animada. Me siento como caraqueña, me siento de verdad muy emocionada de que esta carrera tan linda, una carrera de integración, una carrera que promueve la inclusión, vuelva nuevamente a las calles de Caracas. Todos los corredores digo que sigan la lucha, que sigan la lucha y ojalá lleguen a mi edad, o pasen mi edad. ¿Por qué? Porque el deporte es lo más bello del mundo. La organización increíble, la ciudad salió a animar, que eso estuvo buenísimo, de verdad, pero impresionante. ¡Familiares, amigos, voluntarios y aficionados al deporte hicieron que las calles de la gran ciudad venezolana se llenaran de la algarabía y la alegría que sólo un evento de estas magnitudes puede producir. Gracias a todos por su inyección de alegría, porque el Maratón CAF Caracas regresó también por ustedes.